¿Qué es la lectura en equipo? Es una muestra de la energía, de la decisión, de la vocación que tienen como estudiantes de letras y futuras, escritoras, periodistas, profesoras, tal vez, y que desde su etapa de formación les van mostrando esa vocación. Me alegro mucho que estén todos ustedes presentes, disfruten la lectura. Es una oportunidad además, para sin haber hecho uno solo la lectura, poder llegar al texto, y además con el disfrute de que alguien nos lo esté entregando, llegar a su esfuerzo, porque nosotros lleguemos al conocimiento de las obras. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú reeleerás. Se solicita historiador joven. Ordenado. Escrupuloso. Conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto. Coloquial. Capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud. Conocimiento del francés. Preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. Tres mil pesos mensuales. Comida y recámara cómoda. Asoleada. Apropiada. Estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero. Antiguo becario en la Sorbona. Historiador cargado de los datos inútiles. Acostumbrado a exhumar papeles amarillentos. Profesor auxiliar en las escuelas particulares. Nuevecientos pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías. Lo tomarías a broma. Donceles 815. Acó de la mano. Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí, esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afiltrada. Las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que ya se al lado de la mano, que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura, que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano. Sonríes y acercan tus dedos.